¿Cómo estás Diego? Saludos a todos. El partido tiene, en el primer episodio, tiene dos planos. Antes del gol, 12 minutos, liga, pero de manera apabullante fue contra el arco adversario. Alvarado jugaba a la izquierda, Estupillán sobre la derecha y Arce que se aprovecha de un cabezazo de AD que suelta el portero. El portero la suelta y se queda de rodillas y Arce es un pescador. De ahí en adelante, Parrales y Arce comienzan a estorbarse. Hacen los mismos movimientos. En el mismo gol casi choca Arce y Parrales. El inconveniente de liga era que Estupillán, el técnico, le obliga a cerrarse al igual que Alvarado. Pero por dentro no tienen con quién tocar. Estupillán tuvo tres acciones rodeadas de tres elementos, siempre rodeados de tres elementos por el interior. Mientras Pantoja y Pita eran los contraatacadores de Imbabura. El resto, defensa, en el medio o cerca del área. Pero los mismos movimientos, Parrales trataba de hacer los movimientos copia al carbón de lo que hacía Arce. Los mismos recorridos, los mismos movimientos. Parrales tiene dos remates a puerta. Arce es más picador. Alvarado no tiene con quién tocar. Y Estupillán igual. Y liga cae en un pozo depresivo en la mitad de la cancha porque Piovis quiere adelantar la línea, pero eso no se le permite Imbabura porque también tiene un bloque medio alto. Inquietante. ¿Qué ocurre? De que ese gol en los 12 minutos, de allí hasta los 42 minutos, que hay un lanzamiento libre de Leonel que golpea en el palo. Por eso Leonel se castiga el mismo y dice, ¿por qué no entró la pelota? Porque si entraba el partido se abría. En el segundo episodio se esperó hasta el minuto 60 donde vienen las variantes. Marco Angulo, ¿qué es la función de Marco Angulo? Lo sueltan a Piovis. Lo sueltan a Piovis. Y comienza Leonel, que había hecho un buen partido. Leonel, que había hecho una fase de inicio, fase de salida con Alvarado. Leonel comienza a conectarse con Piovis. Con Arce. Comienza a conectarse con todo. Todo en la salida de Parrales. Chao Parrales del partido. Y el partido comienza a acomodarse. ¿De qué manera? De que Arce, que es buscado por todos, el Choclo Quintero, Julio, que también está en la cancha, Choclo Quintero, Julio, comienzan a hacer una pared de fútbol. Y queda Arce en posición casi fuera de lugar. Todos decían, fuera de lugar, fuera de lugar. Van Alvar, lícita la acción. Una mala salida del back que intentó pirar por dentro cuando estaba Julio, que es alguien que siempre te busca la pelota en rechace. Al igual que Piovi, ya está Marcos Angulo en el terreno de juego. Adelanta la línea Piovi. Dos a cero. Y de ahí viene la tercera. Una oportunidad brillante. Brillante. Para Piovi, Charcopa, comienzan a invocar Arce hace tres anotaciones en el partido y el resto ya es baile. Y Mabura no tiene resistencia. Cuando le comienzan las variantes, por una razón, con todo respeto lo voy a decir al técnico Armas, porque nosotros siempre respetamos y respaldamos a los técnicos nacionales, que es bueno que estén practicando y que estén en esta clase de desafíos. Solamente tiene un idioma invabura. Tratar de sostener el partido en la mitad de la cancha. Le hacen un gol y siguen jugando lo mismo. Cuando a usted le hacen un gol, tiene que recomponer la figura. ¿Cuál fue el error? Por arriba decabeció, de picada. Y Arce lo dejaron suelto. Y tanto es así que van chocando Arce y Parrales. Van chocando. Y tuvo invabura para nivelar el partido. Sé que los quilates de un equipo con el otro en talento hay una diferencia enorme. Pantoja estuvo bien controlado. Piovi, cuando entra Marcos, se siente liberado. Julio es un jugador que le da otra dinámica y corrige Liga. No era el problema del Choclo Quintero ni de Leonel. No, el problema de Liga era por dentro. Porque Estupiñán, que no hace mal partido, pero no tenía con quién tocar. Alvarado se va del partido. Solo en intenciones. Y esto hacía Alvarado. De la banda corría al medio. Y de ahí no se sentía seguro nuevamente a la banda. Esos desajustes, Julio, como tiene más memorizados los movimientos de sus compañeros, es lo que agranda a Liga. Y Arce es un depredador. Un jugador que mira para un lado y pone la plata sobre el costado. Y Charcopa termina haciendo gol. Y Piovi termina haciendo gol desde la lejanía. Y tres goles del paraguayo, anotado, desconcertante. Es un equipo Liga para ponerse a pensar mucho. Es un gran inicio. Y siente Liga, siente que se le fue el chico, el que le decían el Caramelo Martínez. Se le fue Zambrano, se le fue Valverde. No es para tantas cosas. Y se fue otro más. No, 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 los mediocampistas. Los mediocampistas. Se fueron cuatro mediocampistas. Valverde, Caramelo Martínez, Zambrano. Y otro más se fue. Y el equipo tiene que recomponer figuras. No es fácil para un equipo. Terminó goleando porque tiene arriba un depredador. Y hablando de ese. Y hablando de ese.